Bueno Facundo, qué alegría, ¿no? Fuiste una de las figuras de este gran triunfo de Flandria. Y bueno, muy contento. Fue el esfuerzo de todo el grupo de la semana, el trabajo. Nos merecíamos una victoria así, así que nada, bueno, ahora pensá en el torneo el sábado y a seguir así adelante. Siempre creyeron que podían ganar, ¿no? Sí, siempre vinimos con la convicción de que nos podíamos llevar al triunfo, trabajamos la semana para ello y bueno, hoy se nos dio el objetivo.